Música Lo que ustedes están viendo es una gatera para rodeo deportivo. Esto es fabricado en Venezuela con manos venezolanas, gracias a AgroServo Industrial. Éxitoso momento tengan todos Venezuela. Me encuentro aquí muy orgullosa de estar en las Caballeritas de Federico Sigala, donde hemos traído una vez más innovación y tecnología en equipos para rodeo deportivo de la línea AgroServo Industrial, fabricados con la mejor tecnología para apoyar este deporte. Recuerda, AgroServo Industrial. AgroServo Industrial